Unas 242.000 fanegas es la proyección que tiene el ICAFE para la cosecha 2019-2020 en el cantón de Pérez Celedón. El incremento es significativo, ya que en la anterior 2018-2019 se recibieron 208.000 fanegas. Para el Instituto, esta es una muy buena noticia para el sector. Para esta cosecha esperamos que hayan unas 242.000 fanegas. Los distritos que han iniciado ya recolección son los de la parte más baja. Cajón, San Pedro, Cajón, en la parte de Quisarras también. Los distritos de la parte Platanares, Pejiballes, siempre se retrasan un poquito. Los mismos que los de Rivas, Páramo, San Pedro en la parte alta, en Cedral. Y en Cajón, Cajón, Cedral y San Pedro, San Jerónimo. Eso se atrasan un poquito. Pero digamos, Cajón, San Pedro, General Viejo, son los que están en este momento aportando la cosecha. El tema de las renovaciones es importante y que algunos productores están trabajando en ello. Por que hay áreas que anteriormente se renovaron y este es el tercer o cuarto año en que obtienen la mayor producción. Y entonces ya empieza a verse reflejado en la cantidad de fanegas que se cosecha. En cooperativas como Copeagri, RL, más bien se espera una disminución. Según explicó el director regional del ICAFE, en el caso de la institución se contabiliza toda la producción. Hay algunos sectores donde reportan la proyección de recolección de un mayor número de fanegas. Nosotros estamos en toda la zona. Entonces vemos la parte baja, la parte media y la parte alta. Y valoramos todo lo que aportan los productores a los diferentes beneficios. Entonces esa es la proyección que ellos tienen como beneficio. Nosotros como institución esperamos que haya un incremento en la producción, en la productividad. Eso es bueno para la hectárea. No hay duda, no hay duda. No hay duda porque la clave de esto está en aumentar producción por unidad de área. O sea, aumentar la productividad. No podemos seguir teniendo productividades o producciones por hectárea de 16 fanegas y media. No llegamos a 17 fanegas. Entonces necesitamos incrementar eso. Y una de las maneras es con el cambio de variedades, la eliminación o la renovación de plantaciones agotadas o viejas y asistiendo un poquito mejor, controlando roya en el caso de las plantaciones que son susceptibles a la enfermedad y dándole a los materiales que son tolerantes o resistentes a roya lo que ellos necesitan y que es una fertilización adecuada. En el ICAFE esperan que la estimación se logre.